¿Qué es la institución de 96 años? 96 años son muchos años y la primera reflexión que hacemos es que, bueno, qué suerte que esta institución ha podido cubrir las necesidades básicas, así como, de alguna manera, prestar atención a muchos años durante la vida de las personas mayores. Y el desafío es seguir apostando a esta institución y a mejorar la calidad de los cuidados para las personas que lo necesiten. Estos 96 años, por supuesto, es una fecha muy importante y máximo, pensando que ya muy cerca vemos cumplir el centenario de esta institución, que un 12 de noviembre de 1922, hay que recordar que ya existía una cuadra y media más arriba, cerca del 8 de octubre, y se trasladó a todo esto que había sido la quinta de don Tomás Basáñez. El asilo ya existía con el nombre de Asilo Piñeiro del Campo desde el año 1910, que fue la Ley de la Asistencia Pública Nacional. Al trasladarlo entonces, ese 12 de noviembre de 1922, se le llamó en primera instancia Nuevo Asilo Piñeiro del Campo, y eso era en homenaje a los 12 años que Piñeiro del Campo había estado al frente de la llamada Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, que era nada más ni nada menos, podemos compararlo, con el Ministerio de Salud Pública de la época, y era el organismo encargado de todos los establecimientos de asistencia pública que había en ese momento, entre ellos el asilo de Luis Piñeiro del Campo. Y entonces, estos 96 años, ya acercándonos al centenario, es muy importante y mucho más recordar que en este momento, ya con el nombre de Hospital Centro Geriátrico Luis Piñeiro del Campo, es la institución pública más importante que brinda una asistencia integral a la gente de la tercera edad, a las personas de la tercera edad.